Grupo de Santiago, IGP Morcilla de Burgos y Burgos Alimenta patrocinan este espacio. Hoy en Sabor y Origen nos colamos en el Obrador de Juarreño, un nombre ligado a la pastelería burgalesa desde 1931. Veremos cómo es el trabajo de la tercera generación de la familia. Fidel nos mostrará en qué consiste la elaboración de bombones de estilo belga y francés. Y de la mano de Asaja viajamos a Santa Gadea de Alfoz, en el noroeste de la provincia, zona en la que se concentran la mayor parte de los criadores burgaleses de la raza hispano-bretón. Conoceremos el trabajo de Alex con su ganadería y Burgos Alimenta nos explicará las propiedades de la carne de potro. En Sabor y Origen hoy nos colamos en el Obrador de la familia Juarreño. Les conocen sobradamente. Desde 1936 se dedican a endulzar la vida a todos los burgaleses. Ahora estamos con la tercera generación de este negocio, con Fidel López. ¿Qué tal, Fidel? Hola, muy bien. Muy buenas. Porque hoy vamos a aprender algo que muy pocas veces o nunca se ha visto en televisión, cómo se hacen los bombones. Porque tenéis una gran variedad de productos, pero nos queremos centrar en el chocolate. Y es un proceso que se divide, digamos, en dos partes, ¿no? El estilo belga y el estilo francés. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos estilos? Bueno, pues nosotros hacemos de los dos. Estamos más centrados en el estilo francés. Pero bueno, el estilo belga es, digamos, o nosotros lo denominamos estilo belga, porque es mucho a base de bombones, ¿no? Son las tradicionales formas que vemos en las cajas, entre comillas, más industriales, que es un poco a lo que se dedica el mercado de la gran industria, al trabajar con estos moldes por la maquinaria con la que trabajan. Que salgan iguales, ¿no? Para que salgan iguales y, sobre todo, pues para ganar mucha productividad y, bueno, pues ir un poquito más rápido. En la pequeña industria, en la pequeña pastelería como somos nosotros, pues bueno, pues tienes algo, la gente, pues bueno, toca también un poco este sistema en el que también aporta, pues un poco de variedad y combina, pues bueno, los dos estilos que al final, pues dentro de un molde con las características que puede tener las distintas formas, pues... El estilo francés que después veremos más detalladamente, que es como un poco más artesano, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí, más artesano y, bueno, en el que siempre nosotros nos hemos volcado. Muy bien, pues vamos a hablar del belga y para eso empezamos con el producto. ¿De dónde extraís la materia prima para hacer estos propones? Bueno, pues nosotros trabajamos con chocolates belgas y franceses, en los que las industrias están ahí asentadas. Lo que pasa es que el chocolate, por sus características, se cultiva en países donde el clima tiene unas características especiales, que es mucho calor y mucha humedad. El país productor, para que la gente sepa, es Costa de Marfil, para tener un poco de referencia, en África, que el 70% del chocolate mundial proviene de ese país. Y sobre todo también, pues el resto, mucho en Sudamérica. Entonces... Este es el encamisado, ¿no?, este proceso. Eso es. Nosotros aquí tenemos esta máquina de chocolate blanco, que es una máquina templadora, en la que nosotros metemos el chocolate como nos viene de nuestro proveedor y hace la función del templado. ¿Qué es el templado? Funde nuestro chocolate y por las características que tiene la grasa del cacao, que es la manteca de cacao, tenemos que jugar con unas temperaturas para descristalizar y volver a cristalizar ese chocolate para que quede brillante, duro y crujiente. ¿Cuánto dura este proceso aproximadamente? Pues suele durar en torno a una hora. Nosotros normalmente la máquina siempre está encendida y siempre tenemos el chocolate a punto. Entonces, nosotros fundimos sobre 44 grados, que es cuando funde completamente el chocolate y el temple idóneo para trabajarle es sobre unos 30 grados. Ahí es cuando en 30 grados trabajamos, empieza a cristalizar con temperaturas entre 14 y 16 y luego es cuando nos va a dar el tiempo para desmoldear el bombón que va a secar el chocolate y nos va a dar el aspecto brillante y el crujiente que cuando mordamos tengamos esa sensación. Ahora vamos con el encamisado. Pues bueno, el encamisado, tenemos aquí un pedal que nos ayuda a parar un poco el chorro y lo que hacemos es encamisar el de rellenar el molde. Luego lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Damos unos golpecitos para quitar el exceso de chocolate. Limpiamos y ahora lo que tendríamos ya sería el encamisado, una película muy fina de chocolate en el que ahora tiene que cristalizar y este es el primer paso. ¿Qué ocurre cuando cristaliza el encamisado? En el que ya tenemos... Digamos cuando se seca, ¿no? Ya se seca el chocolate, ahora tenemos una placa, en este sentido iríamos a una producción más grande, 10, 20, 30, una vez que esté en este formato que nosotros lo dejamos de un día para otro, prepararíamos los rellenos y ya uno por uno, dentro de cada bombón, iría su relleno. Ya hemos visto la parte del encamisado. El encamisado. Y vamos ahora a rellenar esos moldes con los ingredientes principales que ya están batidos. ¿Qué alimentos son? Batidos, bueno, hemos emulsionado, ¿vale? Hemos hecho como en casa haríamos una mayonesa, mayonesa es aceite y huevos, pues en este caso son también grasas, chocolate y nata con mantequilla y azúcares. Hemos emulsionado para lograr una textura pues elástica y brillante, pues como podría ser una mayonesa. Y este ya está, el relleno preparado y a la temperatura. Una temperatura no superior a 30 grados. ¿Por qué no superior a 30 grados? Porque el chocolate nos fundiría, el relleno nos fundiría el chocolate. Porque a partir de 32 grados la manteca de cacao, que es lo que funde en el chocolate, y con el relleno demasiado caliente nos fundiría el encamisado. Entonces es muy importante en chocolatería y también en pastelería controlar mucho las temperaturas. Este relleno le tenemos ya a 29 grados y nos vamos a disponer a rellenarlo. Muy bien. En esta manga pastelera, ¿no? Es lo que utilicáis. Es una manga pastelera. Algo a priori sencillo. Sencillo y habitual. Un paso, el que vamos a ver ahora, que es el del relleno de estos moldes. Eso es, el del relleno. ¿Cuántos moldes diarios hacéis de este tipo? Bueno, pues a ver, diarios, nosotros tocamos varios palos de la pastelería y la bombonería es uno de ellos. Pero nosotros, por ejemplo, pues hacemos partidas muy pequeñas porque al ser ingredientes muy naturales, como son las natas frescas, las mantequillas y los chocolates, pues nuestros bombones les damos una caducidad de 30 a 45 días. Entonces, en función más o menos de las ventas, nosotros no tenemos, como la industria grande, pues una producción de continuo todos los días, sino que en función de lo que se va vendiendo en las tiendas, pues nosotros vamos fabricando. También, y habrá que destacar el sabor, ¿no? Lo que, digamos, tiene producto más natural, sabe mucho mejor. Pues hombre, ten en cuenta que, si miramos una caja de la industria en el que podemos ver que hay bombones en los que dan de caducidad año, año y medio, cuando nosotros estos bombones estamos diciendo que como mucho les tenemos en tienda 30 a 40 días, pues bueno, lo que influye para esa caducidad es que el ingrediente que va dentro es tan fresco que no se le puede dar mayor caducidad y para que el bombón esté en perfectas condiciones nada más que un mes. En este caso estamos viendo cacao, pero ¿de qué otros ingredientes lo rellenáis? Bueno, pues también puede haber, este es un ingrediente húmedo, que es el que más nos gusta trabajar, que es a base de natas frescas y de mantequilla, y luego hay rellenos que duran más que son secos, en los que el agua, que el peligro de un bombón, la actividad del agua es importante también tenerla controlada porque podemos tener problemas de mos, levaduras, por ser un producto muy fresco y les podemos rellenar de pralinés, pralinés de frutos secos en los que la actividad del agua no existe, al ser un producto totalmente de seco, pues dura más en el tiempo y es otra gama que hacemos. Ya hemos visto ese relleno, tienen que pasar 24 horas para que cristalice y el proceso ya prácticamente finaliza. Fidel, ahora nos tienes que mostrar cómo sale el bombón de ese molde, después de todo este proceso. Volveríamos, una vez el relleno cristalizado, le echaríamos la capita fina que nos falta para llenar, cubrir el molde y nos encontraríamos con esto. Entonces, ahora, pues con un golpe de frío, pues nos saldrían ya unos bombones que antes de echar el chocolate blanco hemos decorado, como hemos dicho antes, con manteca de cacao coloreada. Y ahora es cuánto se aprecia realmente. Y es ahora, es cuando se aprecie ya, pues el bombón terminado. Bueno, pues este es el estilo belga, muy demandado por los consumidores, pero vamos a conocer el otro, el francés, un poco más artesano. Lo conocemos de la mano de Fidel y también de Cristina. El relleno es el mismo, pero el proceso es diferente. Es diferente, cambia un poquito. Antes hemos visto la emulsión que hemos hecho de natas y chocolates y pasamos con un molde encamisado y llenamos uno por uno con la manga pastelera. En este sentido, en este concepto, tendríamos más cantidad de chocolate en el que líquido lo echaríamos sobre un marco de acero inoxidable y un poquito, buscando el símil con la construcción, estaríamos haciendo un encofrao. El marco sería, digamos, el encofrao y el chocolate sería el hormigón, donde echamos el chocolate y después de 48 horas nos queda una textura cremosa, que es la textura final del bombón, en el que luego nosotros quitamos... Se cortaría, digamos, ese molde, esa base entera. Quitamos el marco, que nos ha servido un poco, como decía antes, como si sería el encofrao, como se hace en la construcción, para que solidifique el chocolate y cristalice en 48 horas. Quitamos el marco. Y esta placa se lleva a la cortadora donde extraís el bombón uno a uno. Eso es, uno a uno y luego Cristina se encarga de bañarles y les vamos decorando según el sabor que tiene y nada, pues un poco laborioso, la verdad que lleva mucho tiempo. Decíamos que el estilo belga tiene una caducidad breve, el consumo hay que hacerlo en pocos días. ¿Pasa lo mismo con el francés? Igual, porque al final, básicamente las recetas son prácticamente similares y los ingredientes son los mismos. O sea, que al final lo que decíamos es que 30 a 40 días son la caducidad que les damos. Es uno de los productos favoritos de los burgaleses, aunque hay muchos otros con los que trabajan. Sí, dentro de los favoritos, yo diría que de la pastelería el producto más destacado o la joya de la pastelería es el bombón. Es un poco el producto más caro dentro de todo lo que nosotros fabricamos, porque al fin trabajas con materias primas de la mejor calidad, materias nobles, con caducidades muy cortas y con una mano de obra muy cara en el sentido porque lleva mucho tiempo y hoy en esta vida el tiempo es lo que más cuesta. ¿Dónde podemos comprar estos bombones? Pues solamente nuestras tiendas, que es una manera de también controlar mucho nuestra productividad y sobre todo de fomentar esa calidad por esa durabilidad que le damos. Es decir, sería imposible el de venderlo en otro sitio porque no tendríamos ese control sobre un producto en el que nosotros solamente vendemos en nuestras tiendas. ¿Cuáles son nuestras tiendas? Pues nosotros tenemos cuatro tiendas en la Plaza Mayor, en Capitanía, en los soportales de Antonio y en Gamonal, en los antiguos cines. Y ahora que llega el Día de la Madre, qué mejor, ¿no?, que unos bombones de Juarreño. Yo creo que encaja perfectamente pues para que a todas nuestras madres, pues bueno, un detalle yo creo que siempre y una celebración tan principal y yo creo que es la que en el sector nuestro es la que más se celebra, pues es un detalle muy bonito. Pues este es el resultado final y estos bombones son los que ustedes pueden comprar en cualquiera de las pastelerías de Juarreño, una familia muy implicada a hacernos disfrutar del dulce. Fidel, ha sido un placer ver la elaboración de bombones, muy curioso también, por cierto. Y nada, seguir al pie del cañón, nos veremos en próximas ocasiones porque sois una familia imprescindible para la agroalimentación en Burgos. Gracias a vosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 De la mano de Asaja, hoy visitamos a un ganadero de Santa Gadea de Alfot, en la comarca de Las Merindades, muy cerca ya de la comunidad de Cantabria. Vamos a conocer a Alex. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Porque nos tienes que contar muchas cosas acerca de tu explotación y tus intenciones de ser ganadero profesional, que eso lo vas a conseguir en muy poquito tiempo. Exactamente, exactamente. Coméntanos por qué apuestas por la ganadería. Bueno, pues porque es algo que me gusta, siempre lo he vivido y, pues bueno, porque primordialmente es porque te gusta y siempre he oído que hay que estirar para adelante con lo que te gusta y a mí es esto lo que me gusta. Tomas entonces el relevo generacional a tus padres. Sí, bueno, a mi padre todavía le quedan ahí unos pocos años, pero vamos, poco a poco pues ya habrá que ir cogiéndolo y cogiendo experiencia. ¿Siempre has vivido en Santa Gadea? Sí, siempre he estado en Santa Gadea. ¿Qué es lo mejor de vivir en este entorno rural de las Merindades? Pues aquí la naturaleza, que aquí no hay uno más puro que esto y, pues bueno, y el día a día. Aquí tenemos un... todo salud. ¿Cuántas cabezas de ganado tienes, Alex? Pues yo tengo ganado mixto, tenemos vacas y caballos y vacas tengo alrededor de 110 o así y luego caballos pues tendremos sobre 60 o así. Llego a reproductoras, tenemos unas 50 y luego tenemos alguna más pues eso, que están para futuras reproductoras y cosas así. Hoy nos queremos centrar en el potro, una carne excelente que se cría aquí, en esta zona de las Merindades, no solo en Santa Gadea, sino también en otros pueblos del alrededor. ¿Qué es lo primordial a la hora de criar este potro? Pues aquí lo primordial es que los animales estén en libertad, que al final no tengan estrés, que vayan bien y luego pues eso, o las yeguas y eso, pues que están en el monte, buenos pastos y aquí pues se da, no hay exageración de pasto, pero es buen pasto. ¿Desde cuándo tenéis potros vosotros? Que yo recuerde, tengo 28 años y yo a mi padre le he conocido siempre con caballos y pues hace ya, pues mi padre vino aquí de otro pueblo hace ya muchos años, hace igual 30 años y yo siempre le he conocido con caballos, yeguas y caballos, desde siempre. Una vez que nace el animal, ese potro, ¿cuál es el mantenimiento que tiene antes de ser consumido? Bueno, pues nosotros aquí los potros cuando nacen los subimos al monte, porque las yeguas las subimos el 15 de abril, se suben al monte y es cuando empiezan más o menos a parir, un poco antes, un poco después y entonces están en monte hasta octubre o por ahí, luego nosotros los bajamos y los echamos aquí a las fincas y a las praderas para que el potro siga haciéndose y desarrollándose y para que coja sus kilos y todo lo que te ha de coger y luego, pues más o menos, los potros cuando tienen 6 meses o depende si nacen en un poco más tarde, hay que dejarlos un poco más, igual hasta casi el año, destetarlos y después de que se destetan, si hay alguno que nos lo compre o eso se vende y si no se vende, pues lo metemos aquí en la nave y lo engordamos y eso y si sale el resultado para matar, pues lo matamos. Es una ganadería prácticamente extensiva, ¿no? Sí, no, aquí está ambulado, tenemos poco, al final lo que dicen los potros y eso cuando se destetan, si no hay venta, se ceban o se engordan un poco para que haya un poco mejor de venta, pero si no, sí es todo extensivo. ¿Tenéis problemas aquí con los ataques del lobo, Alex? Algo de lo que estamos hablando mucho en los últimos meses. Pues sí, aquí el lobo ahora está de moda, porque cada 2x3, que si a uno le mata una cosa, que si a otro le mata otra cosa, bueno, es más, yo aquí tengo unas yeguas que no las he podido subir al monte, porque eso es un caramelo para el lobo, o sea, las tengo aquí, que para mí estas yeguas ahora mismo no es que me estén perdiendo dinero, pero estas yeguas ahora a mí están aquí, que no están ni comiendo lo que ellas tenían que comer, ni estando con donde tienen que estar, y al final, pues el lobo, pues esto, pues te perjudica, y pues así estamos. ¿Por qué dices que es un caramelo para el lobo? Porque los fotros se quedan así, como después de que maman, se cogen, se tumban allí, y vamos, que los primeros 15 días allí casi le coges tú en Montesivas, y las yeguas, pues luego las defienden, pero no es como una vaca que defiende mucho más a la cría que las yeguas, las yeguas al final, pues cogen luego, se alejan, y ahí se queda el fotro. De este menor. Y como dicen que tiene la sangre más dulce y eso, pues que les gusta más. Además de este problema del lobo y del resto de la fauna salvaje, me imagino que lidiar con tanta burocracia tampoco sea fácil para los ganaderos de esta zona. Bueno, aquí todos papeleos, todo es mirar a ver cómo hay que hacer esto, mirar cómo hay que hacer lo otro, y cada día se ponen las cosas peor, no ayudan a nada, y nada, así mal vamos a ir, pero bueno, habrá que tirar para adelante como se puede hacer. Ale, ya en breve vas a ser un ganadero profesional, estás convencido de ellos y además te gusta mucho este oficio, ¿cuál es tu objetivo a corto plazo? Bueno, pues yo lo que quiero es eso, seguir con lo que fundó mi padre y seguir para adelante con ello, si es que podemos, y si no nos ponen más trabas y más cosas así en los pies, pues habrá que seguir y luchando para adelante con esto. Y animar a la gente a que se acerque aquí, conozca Santa Gámez y todo el entorno y se interesa también por la carne de potro. Exactamente, exactamente, que para eso estamos nosotros aquí, para producirlo y que la gente lo consuma. Perfecto, Ale, pues muchas gracias por atendernos. Vale, a vosotros. Gemma Fernández es la gerente colaboradora de la Asociación de Criadores Burgaleses de la raza hispano-bretona y nos va a hablar del recorrido que desde el año 98 y muy especialmente desde el 2007 está teniendo esta asociación sobre todo en este entorno, en esta comarca de las Merindades. Gemma, ¿cómo ha sido ese recorrido? Bueno, pues el recorrido ha sido muy positivo, está siendo largo y vamos pasito a pasito, pero estamos consiguiendo que esta carne se dé a conocer, la gente poquito a poco lo consuma en sus casas y bueno, por lo menos sabe que es una carne que es muy sana y que en sus casas lo puede comer diariamente. ¿Vale? ¿Por qué es tan sana? Bueno, pues porque sobre todo es baja en grasa, lo podemos comparar con la carne de pollo. Tiene muchísimo omega 3, muchísima proteína, minerales, vitaminas y prácticamente no tiene nada de colesterol, o sea que mejor carne que esta yo creo que en pocos sitios la van a encontrar. ¿Cómo se está volcando Burgos Alimenta? ¿Qué es lo que está haciendo para promocionar la carne de potro y su consumo? Bueno, pues Burgos Alimenta desde el principio hemos tenido el apoyo directo hacia nuestro producto porque gracias a ellos hemos podido acudir a muchísimas ferias, hemos hecho muchísimas promociones que a la asociación prácticamente no le ha costado dinero, ¿no? Porque Burgos Alimenta sí que se implica muchísimo con todos los productos de Burgos y en concreto con el hispano bretón bueno, pues nos ha dado paso a que hemos estado en muchísimos sitios gracias a ellos, incluso hemos llegado a Londres, hemos estado, vamos a la Vuelta a España, a la Vuelta a Burgos, en un montón de sitios que está también relacionado con el deporte, pues ahí estamos. El relevo generacional es el gran problema, Gemma, me imagino, ¿no? ¿Cuántos productores había antes y cuántos quedan ahora? Pues en el 2007 cuando empecé a trabajar con la asociación había 110 ganaderos, ahora mismo quedan 60 ganaderos, o sea que ahí tenéis el ejemplo de que, bueno, pues que el relevo no existe prácticamente, o sea, bueno, Álex es un caso que hay que aplaudir y que hay que apoyar, sobre todo, porque gente como él muy poquitos nos quedan en el medio rural. ¿Cuáles son los retos teniendo en cuenta ese gran problema que arrastra la ganadería en general de los próximos años para la asociación? Pues los retos, sobre todo, uno de ellos es este, el de conseguir que la gente joven se quede en el medio rural y que se ponga a trabajar en explotaciones ganaderas ya no solo del sector equino, sino de todos los sectores agrícolas y ganaderos, porque a mí me parece un reto súper importante, o sea, es que no nos estamos dando cuenta de que el producto, el producto principal viene del medio rural, o sea, como esto se abandone, pues no sé lo que vamos a acabar comiendo, si, bueno, lo que dicen ahora, cosas de plástico o algo parecido, pero vamos, a mí me parece muy importante y muy preocupante también. ¿Por qué los ganaderos tienen que apostar por la cría de caballos? Bueno, porque son animales que son muchísimo más limpios que otros animales, más ecológicos, es que son animales que están en extensivo, hacen una labor súper importante en el medio ambiente, en el paisaje y luego, aparte de eso, son animales que prácticamente no tienen enfermedades, no hay que medicarlos como otros animales que al estar estabulados les tienes que medicar, les tienes que estar mucho más pendiente de ellos. Los potros son mucho más fáciles y difíciles de producir, pero bueno, yo creo que es importante que el caballo siga adelante y además es una raza que está en peligro de extinción y nos tenemos que concienciar todos que o la cuidamos o desaparece. Y acercarse a esta zona de Santa Gadea, Arija, Valdevezana, a degustar, por ejemplo, la olla ferroviaria. Por ejemplo, menos mal que lo has dicho. Sí, la verdad que es uno de los platos estrellas de la zona y de lo cual yo creo que estamos orgullosos y que tienen que estar orgullosos aquí, que es la olla ferroviaria, que la hemos puesto en valor a cabo de unos años y es unas ollas que se elaboran en cuatro horas, con lo cual es un producto lento y sano como los de antes y que creo que tenemos que empezar a consumir otra vez. Muy bien, Gemma, pues si quieres añadir algo más antes de terminar. Nada, solo animar a todo el mundo a que consuma la carne que se produce y se crea en nuestra tierra ahora que está tan de moda lo local, pues bueno, yo creo que es muy importante que apoyemos a los ganaderos y al medio rural. Y nada, gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. El próximo jueves nos volvemos a encontrar para saborear los mejores productos de nuestra tierra y conocer el origen de lo que consumimos. Hasta entonces.